Bueno, siempre tienen la gentileza de atendernos, además el colegio todos los meses nos envía una de las mediciones más importantes de la Argentina, que es un tester de lo que pasa en la economía, cuántas escrituras se firman, además con los acontecimientos que ahora publican en esa tan simpática iniciativa de contar a la gente desde un blog qué pasa con las firmas, qué pasa con el patrimonio, que esta semana homenajeó para mí el esquivano mayor de la nación, el doctor Echegaray, amigo de todos nosotros de tantos años, y por supuesto ha sido reelegido el titular del colegio de Escribanos, y para nosotros es un gran gusto saludar al doctor Jorge de Bartolo. Jorge, buenos días, Nacho Riverol saluda, ¿qué tal? Hola Nacho, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, primero gracias por atendernos, gracias por todo lo que hacen por la comunidad, además de por supuesto la fe pública en cada acto, pero la verdad que es un todo, es una sumatoria de hechos que van encadenando la relación que tienen ustedes con la gente, ¿no? Sí, estamos abocados a eso, en estos años de gestión que tuvimos y en estos que vienen, la verdad es que queremos tener un contacto mucho más cercano con la sociedad, y creo que lo estamos logrando a través de las acciones que recién dijiste, más el cuidado tuyo, que cada vez que lo hacemos vos también lo llamás. Un clásico. Exacto. Yo creo que son acciones que nos acercan a la comunidad y le podemos tener una mano en lo que nosotros nos consideramos. Jorge, yo siempre recuerdo cómo contaste lo difícil que llegara a ser escribano, obtener, aprobar ese examen, y también por supuesto la gestión que se ha pasado, en la nueva gestión, el desafío de una Argentina que por supuesto en pocas semanas de una u otra forma sabés muy bien que va a cambiar, ¿cómo ves el desafío? Porque ustedes, me repito, en ese índice que nos mandan mensualmente reflejan lo que pasa en la economía, siempre nos recuerdan hace años que la salvia de la economía es el crédito hipotecario que hoy no tenemos. Entonces, el desafío es doble, porque viene una nueva gestión, pero también una nueva república que puede surgir siempre en las elecciones hay una esperanza, por más que estemos muy mal, es el 40,1% de pobreza, 52% de los jóvenes pobres, pero ustedes están ahí firmes al pie del cañón. ¿Qué viene por delante, Jorge? Bueno, nosotros siempre que hablamos, Ignacio, yo siempre pongo el ejemplo del ejemplo del vaso de mirar la mitad vacía o la mitad llena, ¿no? Nosotros siempre preferimos tener esperanza y creer que esto siempre puede cambiar porque ciertamente nuestro país nos sorprende, ¿no? Muchas veces para mal, pero siempre avanza. Con lo cual creemos que más allá de la incertidumbre que ahí tenemos, de las inquietudes que hay, creo que el 2024 no va a ser un año fácil, pero yo creo que quizás va a ser, va a empezar a cambiar para bien y yo creo que esto es más allá de quién gane. Podremos tener más sobresaltos o no, pero creo que esto en algún momento lo vamos a poder encaminar y ojalá, como vos decías, que esto venga acompañado, sobre todo para la gente, ¿no? De la posibilidad de poder acceder a un crédito, porque ese es el primer paso para poder empezar a acceder a la vivienda. Luego vender las escrituras y saldremos y te contaremos la cantidad que hubo, pero si hay crédito empieza a moverse toda una maquinaria sumamente importante y esa es la aspiración máxima, ¿no? Después del colegio, nosotros nos preparamos siempre para estar a la cabeza de la tecnología, a la cabeza de la ayuda de la sociedad y para estar. Pero bueno, hay alicientes que de golpe facilitan eso, ¿no? Lo hicieron en plena pandemia, ayudando muchísimo, se jugaron con la firma digital, lo hicieron asesorando en materia de donación, también en la unificación de los códigos. Entonces, lo que viene es más de esto, porque la verdad que se jugaron en los momentos más difíciles. Y sí, 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 y ahora estamos atrás de tratar de que salga una ley muy importante, que son las directivas anticipadas, y estamos peleando con eso en el Congreso, donde hay mucho interés, pero bueno, hay veces que circunstancias ajenas, problemas que hay en la política, impiden que salgan, pero creo que en un tiempito también nos vamos a... Se va a sorprender la comunidad con una posibilidad nueva de poder dejar directivas anticipadas de salud en el caso de una incapacidad, que hoy hay una laguna que nos impide a nosotros poder actuar y que nosotros la vimos ya en la pandemia, como vos decís. Había gente que estaba en terapia intensiva durante mucho tiempo y que daba todo su patrimonio y su vida misma pendiente, unida y como en un stand-by. Ojalá que esta ley pueda salir y bueno, eso sería muy revolucionario para nuestra sociedad. Ahí estamos. Y después de los desafíos también, continuar cada vez más con la tecnología, que la verdad, como notariada, estamos en punta en la Argentina y estamos muy contentos. Y el resto de notariados del país también, o sea, estamos encaminados a asumir los desafíos digitales o tecnológicos que pueda llegar a haber sin miedo y como realmente sucede en todo el mundo, ¿no? Jorge, como vos sabés, cuenten con nosotros siempre, estaremos con directivas anticipadas, ya nos han anticipado, ya nos han instruido en eso. ¿Sabés qué? Soy como ustedes, soy la gota con la piedra, cuenten con nosotros en todo momento. Y por supuesto, recordar una vez más que también en lo cultural esta semana vivieron un momento divino con el Pepe Colán, si lo hay en el colegio, con el homenaje a un hombre que lo merece mucho, que es una especie de norte de los escribanos en la Argentina. Y bueno, siempre cuenten con nosotros, sinceramente, lo saben en cada acto que hacen, ¿no? Lo sabemos, Ignacio. Eso fue el martes pasado, si mal no recuerdo, el ciclo de tango que hubo, que fue algo fuera de serie. Es lo que proponemos desde la Comisión de Cultura, y es gratuito para la comunidad, lo difundimos. El martes pasado, el Salón Posadas, que es nuestro salón principal, estaba completo, y como te repito, es gratuito, hay ciclos de arte, hay ciclos de ópera. Es algo que la gente se tiene que acercar, porque sin pagar absolutamente nada, pasa un momento fantástico que lo podría pasar en cualquier otro teatro, o en una sala, ¿no? Es fantástico. Jorge, agradecimiento a todo el Consejo Electivo que te va a acompañar, en la gestión, a todos los escribanos de la matrícula en nuestra ciudad tan querida. Un abrazo, felicitaciones, se sabés muy bien. Siempre a las órdenes es un orgullo. Yo no soy escribano, pero soy abogado, sé el esfuerzo, lo que es un civilista transformado en escribano, que es un genio. Cuenten siempre con nosotros. Y, perdón, y no te agradezco, Ignacio, es así. Vos, desde un principio, estás siempre, nos das una mano fantástica en la difusión de los distintos acontecimientos o realidades que hacemos, así que te lo quiero agradecer de corazón. A mí es un honor, y te felicito, junto a tu Consejo Electivo, de gente tan grata, tan conocida, y bueno, viento en popa, y bueno, a enfrentar el nuevo desafío, Jorge, con toda la gente del colegio. Así es. Gracias y felicitaciones. Igual, por fin de semana. Gracias, gracias. El flamante presidente reelecto del Colegio de Escribano, de nuestro Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Jorge de Bartolom, eminente, escribano de la República Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.